¿Qué es la exposición del Día Nacional de la Fotografía? La idea fue potenciar a una región que estaba con muchos fotógrafos, con muchas exposiciones, había un trabajo académico y formativo muy fuerte y este año lo que se demuestra con esta exposición es que Concepción y la región del Bío Bío, con la incorporación de Chillán y otras ciudades, tiene un potencial muy grande en el ámbito de la fotografía. Y entonces el aporte de estos artistas es reflexionar, proponer, distinta mirada desde la fotografía. Es bastante encantador el proceso y darnos cuenta que con nuestra propia fotografía podemos armar diversos relatos y generar distintas expresiones en la gente y en uno mismo. Yo tenía una concepción de que al tomar la fotografía tenía que encerrarse en sí misma, es decir, ser una fotografía que al momento de verla, como forma única, se entendiera por sí sola. Bueno, las fotos que tomé en realidad son como... es un relato que armamos en conjunto con Andrea Yot. Son fotografías que tomé en Concepción, en el eje Bicentenario, también son fotografías que tomé en Coliumo, que es una localidad de la octava región que es realmente muy muy linda. Pero en el momento de conjugarlas con otras fotografías tomaban un rol distinto, tomaban una interpretación distinta. Y logré formar un relato que en realidad cuenta sobre cómo un transeúnte común y corriente, como símbolo de objeto, no como persona, puede interactuar con la ciudad en distintas ocasiones, en distintos contrastes. Bueno, yo creo que la fotografía siempre es una herramienta de testimonio muy fuerte, o sea, que tiene una gran carga visual en términos testimoniales, como bien decía. Hay que hacer un tremendo esfuerzo para hacerse notar. Y yo creo que la fotografía tiene una de sus cualidades, es ser tremendamente elocuente. En el último tiempo se hayan desarrollado múltiples actividades colaborativas en este ámbito. Y esta es una muestra más, que el Día de la Fotografía se hace un taller en la Universidad del Desarrollo, lo organiza el Consejo de la Cultura, se instala en Balmaceda. Se fija, participan muchas instituciones. Estamos muy contentos de ser parte de esa red, institucionalmente siempre la hemos fomentado. Hemos firmado convenios con muchas instituciones, más allá de la institucionalidad cultural. Y creo que este es un buen resultado de ello, inaugurando acá esta exposición muy valiosa del trabajo de fotógrafos profesionales de concepción, de muy buena calidad, después de una experiencia de capacitación que se localizó acá en la región. ¡Gracias!